Huyendo de los febiles, un gícano del percié, sin cárculo y sin combina, en donde vino a caer. En un corral de gallinas, y que es lo que alguien encontró, por una pavita mina, y a un pavo le hacía el amor. Tantó la tabla al gitano con muchísimo talento, y cuando se prueba cuenta, con un saco estaba dretto. ¡Ole! A los dos, los dos, con los dos, se enajó, y el gitano a su camilla, de esta manera lanzó. ¡A poberlo! ¡Echale guindas al pavo, el tío, le guindas al pavo, que yo le echaría la pava, azúcar, canela y la voz, que yo le echaría la pava, azúcar, canela y la voz. ¡Dale! Estaba allá el pavo azúcar, la pava en el azúcar, y llamaron a la puerta, pero hace lo que pasó. ¡Fijarse, fijarse! En tron se vio con bigote, de bigote, ¡uy, qué miedo y a voz! Dese guerr, pusía la cara, ¡y de esta manera habló! A ver dónde está ese pavo. A ver dónde está esa pava. Aunque tiene mucha guasa, que yo no pruebe ni nada. Con los dos se sentó, con los dos trajeros. Y el quitar no es quitará, de esta manera le habló. El quitar pavo, el quitar pavo, el quitar pavo, que yo le echaré a la pava, azúcar, canela y la voz, que yo le echaré a la pava, azúcar, canela y la voz. ¡Gracias!